El acta jurídica de traspaso de mando El comandante jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo procede a primer acta jurídica de traspaso de mando del comando de apoyo logístico Comandante jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo hago entrega de la bandera de combate del comando de apoyo logístico que durante mi mandato resguardé y defendí con honor, lealtad, dignidad, patriotismo Coronel Moreno Corea, jefe saliente Presidente Coronel Jonseca, le hago entrega de la bandera de combate de esta unidad militar para ser portada con patriotismo, firmeza y lealtad en el tiempo de permanencia en el mando militar de esta unidad militar A sus órdenes Comandante en jefe Al frente de esta unidad, con el apoyo del alto mando, mando superior y todo el personal que forma parte del comando de apoyo logístico tanto los que están presentes como los que no están aquí gracias a ustedes ha sido posible cumplir con las misiones y tareas que el alto mando nos planteó Quiero agradecer en nombre de mi familia y del mío propio la confianza depositada en mí para dirigir esta unidad que lleva el nombre de uno de los hombres que nunca dijeron que morían por la patria sino que murieron hombres con espíritu de dignidad y patriotismo como lo fue el general Ramón Raudales La responsabilidad que hoy asumimos la cumpliremos con el sagrado deber de ser cada día mejores para que todos depositemos un granito de arena en esta gran labor de seguir fortaleciendo y modernizando este ejército En estos años ha sido relevante el trabajo realizado por todos ustedes relevante porque ha habido una firme disposición una firme dedicación en el cumplimiento de las misiones y tareas que ustedes tienen pero hoy con absoluta certeza podemos decir que aunque aún falta mucho por hacer si hemos dado pasos significativos en el mejoramiento de las capacidades de este comando y apoyo logístico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!